Y acá la gente se sorprende porque llegan, llegan con el pesito de Má, con el dos pesos y te dicen ah no, cobras y se sorprenden siempre. Uno no le agarra la moneda de esa de Má porque a nosotros no nos interesa. Nosotros trabajamos, somos laburantes, somos tres hermanos y siempre fuimos a laburar. Es un pesito, es una pequeña ayuda pero no es tanto. A lo que se fue el boleto aumentó un 100%, de 3 pesos se fue a 6 pesos y nosotros hemos duplicado el asunto de las ventas porque además este fin de semana nos dimos abasto con el asunto del aumento, tuvimos que bajar un poco. Siempre se cargó libre acá y se tuvo que cargar hasta 100 pesos, 50 porque si no no llegamos al monto porque nosotros nos recargan por semana, cada dos días nos recargan y entonces no llegamos. El asunto del monto no llegamos y para cuidar también eso, cuidar a la gente porque si yo me pongo a vender libre a las 6, 5 de la tarde ya no tengo más venta de carga y la gente con el cargatín de canal sube, se enloquece y otra. Entonces uno ayuda. ¡Gracias!